...sobrevolamos la sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva... ...en concreto, una zona dominada por 31 pueblos... ...desde Aracena, Aroche, pasando por Cortegana, Higuera de la Sierra... ...o este, Jabugo, que da nombre a la denominación de origen protegida... ...de sus jamones y paletas, procedentes de cerdos 100% ibéricos... ...criados y engordados en libertad en la dehesa. Ya que estamos aquí, como está ahora mismo el paraje y con los senderos que tenemos... ...yo creo que la mejor manera de conocer esto es iniciando uno de los senderos... ...más bonitos que hemos hecho, que es el de los Tres Cerditos, ¿vale? En la Plaza del Jamón, no podría llamarse de otra forma... ...han quedado Paula, Elena y Pérez, él es técnico municipal de deportes... ...y se conoce este entorno como la palma de su mano. Tras la conquista cristiana protagonizada por diversas órdenes militares portuguesas... ...durante la primera mitad del siglo XIII, las tierras de Jabugo... ...pasaron a formar parte del dominio de la Orden de Santiago... ...en 1691, se independizó del Monaster La Real. Hoy es la capital mundial del jamón ibérico... ...y presume también de tener alrededor... ...un buen montón de senderos donde perdernos... ...durante esta época del año. ¿Se les ocurre un mejor gimnasio? Una primera vista por el mirador frente a Cortegana y el Repilao... ...este paisaje de dehesa es el que sirve al cerdo ibérico de espacio de recreo... ...donde encuentra su alimento. Hoy, este grupo de amigos dirigidos por Pérez... ...elige el camino de Jabugo a Cortegana. Hagan actividad física, por ejemplo, como esta. ¿Quieren conocer qué ventajas tiene salir a caminar? El ejercicio físico va a controlar el sobrepeso... ...va a ayudar a prevenir o controlar enfermedades cardiovasculares... ...es hipertensión, hipercolesterolemia, la diabetes... ...también está indicado en otras patologías como la artritis o la depresión... ...y las enfermedades neurodegenerativas... ...también obtienen beneficio del ejercicio físico... ...porque el cerebro está en íntima relación con el sistema cardiovascular... ...con lo cual hacer ejercicio no sólo es bueno para nuestro corazón... ...sino que también lo es para nuestro cerebro. El hacer ejercicio físico 30 minutos de forma regular... ...nos va a venir también muy bien para tener mejor humor... ...también nos va a ayudar a conciliar el sueño... ...y que ese sueño sea más profundo... ...también va a activar la vida sexual... ...y también nos va a ayudar a disfrutar de las actividades al aire libre. En este sendero dentro de la iniciativa Jabugo de Cuento... ...iremos encontrando en nuestro paseo las casas de los tres cerditos... ...porque, ¿dónde vivir mejor que aquí... ...en la capital mundial del cerdo ibérico? La salud de estos vecinos se ve reforzada por este entorno... ...su orografía y dieta... ...Pérez es un ejemplo. Practicar deporte aquí es una delicia... ...como estáis viendo los paisajes son preciosos... ...un poquito duritos porque estamos en plena sierra... ...pero en esta época está todo precioso... ...tenemos un montón de árboles... ...tenemos riberillas que atraviesan... ...tenemos una fauna... ...que también podemos ver de vez en cuando... ...y bueno, pues si juntas eso con que te gusta practicar deporte... ...y el entorno es bueno, pues es una delicia. Practicar senderismo ahora es una buena opción... ...para fortalecer nuestro sistema cardiorrespiratorio... ...además disfrutamos de un paisaje espectacular... ...y el aire más limpio, sin contaminar... ...si a esto sumamos alimentos típicos de este entorno... ...como las nueces, mejor que mejor. El consumo recomendado de nueces son de 5 a 7 al día... ...ya que contiene un alto aporte calórico... ...pero en su justa medida nos puede ayudar... ...a prevenir muchas enfermedades... ...como el ejemplo, enfermedades cardíacas... ...ayuda a reducir el colesterol... ...también previene la Alzheimer y otras demencias... ...ayuda a controlar la diabetes... ...es uno de los frutos secos más completos... ...de nuestra dieta mediterránea... ...y lo utilicéis en ensaladas, yogures... ...y combinarlo con cualquier comida. Otro alimento saludable y destacado... ...de este rincón serrano es la castaña... ...se trata de un fruto seco... ...pero casi consigue la categoría de cereal... ...por su composición... ...se ha convertido en un buen sustituto del pan... ...aporta energía, tiene mucha fibra, poca grasa... ...pero sí nos cubre las necesidades calóricas... ...por lo que es muy recomendado para deportistas... ...es sin duda, un aperitivo saludable. Bueno, la castaña como todos sabemos... ...es un fruto seco... ...tiene un alto contenido en fibra... ...de ahí la importancia que muchas veces... ...se utilicen las dietas por el poder saciante que tiene... ...al tener este alto contenido en fibra... ...nos normaliza la flora bacteriana... ...con lo cual nuestro sistema inmunológico... ...se permanece intacto... ...tiene un alto contenido en calcio... ...en fósforo y en magnesio... ...siendo este muy importante... ...para la formación de los huesos y de los dientes. En relación a los hidratos de carbono que posee... ...son hidratos de carbono de absorción lenta... ...con lo cual para los pacientes diabéticos... ...les viene muy bien su consumo... ...porque no alteran los picos de insulina... ...los ácidos grasos de los que están compuestos... ...son ácidos grasos que no tienen colesterol... ...porque están formados lo que es el omega 3... ...y el omega 6... ...con lo cual lo podríamos considerar... ...como un fruto seco cardioprotector. Para pacientes hipertensos... ...es muy bueno también... ...porque tiene un bajo contenido en sodio... ...y un alto contenido en potasio... ...con lo cual nos lleva a pacientes que retengan líquido... ...poder eliminarlo y utilizarlo de forma diurética... ...a día de hoy también se utiliza mucho... ...para aquellos pacientes celíacos... ...como harina de castaña a la hora de fabricar... ...todo tipo de comidas esenciales en su dieta". El 27% del territorio andaluz... ...está ocupado por dehesas... ...como las que podemos encontrar... ...en esta Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...más de un millón de hectáreas en Andalucía... ...están conformadas por quejigos, encinas y alcornoques... ...y además un clima privilegiado... ...que forma parte de la crianza del mejor cerdo ibérico. Este lugar es fundamental... ...para el sabor y la textura del mejor jamón ibérico... ...aquí los cerdos se alimentan... ...a base del fruto de la encina y el alcornoque... ...esto les imprime un sello de calidad único... ...y les otorga unas características saludables... ...que sólo es posible en un ecosistema como este. Es buen momento para disfrutar de la crianza del cerdo ibérico... ...pasear por las dehesas... ...que son espacios integrados en la ruta del jabugo... ...ahora Paula y Elena quieren conocer el siguiente paso... ...visitar un secadero de jamón es la mejor opción. Bueno Paula, Elena... ...venid conmigo que os voy a enseñar el paraíso, ¿vale? Les guía Juan Hormigos... ...chef de profesión y gran conocedor de este producto... ...y su versatilidad en la cocina. Estamos en un secadero bodega... ...de la denominación de origen jabugo... ...donde la naturaleza se junta con la maestría. El tiempo juega a favor de este alimento... ...Juan explica a estas amigas... ...cómo debemos abrir el jamón correctamente... ...si el consumo va a ser masivo... ...o si por el contrario... ...somos pocos en casa. Para abrir correctamente un jamón... ...depende del tiempo estimado de consumo... ...yo por ejemplo... ...en el restaurante... ...pues que cortamos una, dos, tres piezas semanales... ...empezamos a cortar siempre por el lado de la maza... ...esto es la pezuña hacia arriba... ...si el consumo va a ser mucho más lento... ...recomendamos utilizar... ...empezarlo por la parte de la babilla... ...la pezuña hacia abajo... ...vale, si en casa somos dos... ...y el jamón nos va a durar... ...si nos comemos primero la parte más seca... ...mejor... ...porque si empezamos por la parte buena... ...al final la última... ...lo puedes dejar para cucheros. La clave, dicen los expertos... ...se encuentra en el corte de una loncha fina... ...se trata de un jamón con una denominación de origen... ...que es una de las banderas de nuestra gastronomía... ...por cierto... ...¿sabían que la grasa del jamón ibérico... ...es una importante fuente de ácido oleico y omega 3? Se le conoce también popularmente como el olivo con pata... ...precisamente por el alto contenido en ácido oleico que tiene ¿no?... ...la carne del cerdo ibérico que se ha alimentado de bellota... ...tiene entre un 55 y un 65% de ácido oleico... ...porque la bellota es rica en ácido oleico... ...igual que el olivo... ...estas grasas son grasas monoinsaturadas... ...son grasas saludables... ...porque estas grasas van a tener beneficio... ...en el colesterol en sangre... ...subiendo el colesterol bueno... ...y bajando o disminuyendo el colesterol malo... ...con lo cual van a ayudar al buen funcionamiento de nuestro corazón... ...y a intentar evitar las enfermedades cardiovasculares... ...por otra parte están las grasas saturadas... ...que son grasas no saludables... ...y estas grasas... ...van a tener en el colesterol en sangre... ...un efecto perjudicial para la salud... ...porque van a subir... ...o van a aumentar... ...el colesterol malo... ...con lo cual... ...ese colesterol se va a pegar en la pared de las arterias... ...va a hacer que las arterias se estrechen... ...y esas placas se pueden fragmentar... ...queños fragmentos pueden ser lanzados a cualquier parte de nuestro organismo... ...si esas placas... ...que son los émbolos... ...se mandan al cerebro... ...pues podemos tener un ictus... ...si se mandan al corazón... ...podemos tener un infarto cardíaco... ...y si mandan al pulmón... ...podemos tener un tromomolismo pulmonar... ...esa es la diferencia entre las grasas... ...monoinsaturadas... ...que son las que tiene el cerdo ibérico... ...que está alimentado con bellota... ...y el resto de las otras grasas... ...que no son saludables". Juan ha aprendido a sacarle partido al jamón ibérico... ...lo ha limpiado muy bien... ...antes de iniciar el corte como hemos visto... ...esa grasa la reserva... ...y la usa en la cocina... ...en uno de sus platos más señeros... ...el bacalao al pilpil de jamón ibérico... ...Juan dice que este es un plato... ...en el que el bacalao quiere ser jabugo... ...una forma distinta y original... ...de aprovechar las ventajas gastronómicas... ...de este alimento serrano. Las conclusiones fundamentales del estudio... ...ha sido de que el consumo diario... ...de una ración de aproximadamente 40 gramos... ...de jamón de cerdo ibérico... ...tiene un efecto favorable... ...sobre la salud cardiovascular... ...en el sentido de que el riego cardiovascular... ...no se ve incrementado... ...pero asimismo se ha demostrado... ...que tiene un efecto muy concreto... ...sobre determinados parámetros lipídicos... ...es decir que... ...se ha observado que... ...ese consumo diario pues... ...tiene la capacidad para disminuir... ...en 10 miligramos diarios... ...el colesterol malo... ...que es el colesterol LDL... ...en 10 miligramos también los triglicéridos... ...y tiene la capacidad de mejorar... ...el colesterol bueno... ...en aproximadamente unos 5 miligramos... ...y eso tiene una gran relevancia clínica. Así es Jabugo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...un parque temático de la salud... ...en plena naturaleza... ...con senderos... ...y el mejor jamón ibérico... ...ingredientes que juntos... ...nos ayudarán a mejorar nuestras defensas... ...y a disfrutar de este periodo del año... ...con salud.